Pero hay otra pinche mina mamalona A ver si le doy, yo creo que si, ¿no? ¡Huevos! Lo bueno es que las minas tiran lucecita, güey, porque si no Hubiera pasado como si fuera mi casa y me hubieran reventado esas putas madres, güey Vamos a utilizar el revólver otra vez ¡Ven, papito! ¡Ven! ¡Ven! ¡Venga! Aquí con el ruido de la lavadora nadie va a escuchar que te voy a agarrar a punta de verga ¡Órale, cabrón! ¿Sí me escuchó, güey? Bueno, y el puto ruido de la lavadora, ¿por dónde se lo pasó, güey? ¿Por dónde le di? O sea, ¿por los huevos o qué pedo? No puede ser posible, güey En balde están encendidas estas mierdas, entonces Pensé que el juego iba a tener un poquitito más del sentido del realismo, güey Pero ya veo que me equivoqué ¡Órale, verga! Diablo ese maldito gorila con esa metralleta, güey ¡Muerto! ¡Kill it in action! Este pinche fusil, güey A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a cambiarlo por... Esta metralletita mamalona No, 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 esto no es una metralleta Este sí A ver, vamos a tirar esta metralletita mamalona, señores Es esta Soltar Muy bien A ver si puedo agarrar este pedo No sé por qué, güey Pero presiento Que esa madre ocupa más espacio, sinceramente A ver Metralletita mamalona No que la pistola se la había dado, pues, a ese individuo Ah, sí, es que ocupa la misma... Ha de ocupar el mismo espacio que esto, ¿no será? A ver, si tiramos Yo creo que si tiramos la metralleta y el revólver Nada más para probar Vamos a soltarlo Nada más para probar suerte A ver si... A ver si ya tengo espacio Ahí está ¿Qué tanto utilizó entonces, güey? ¡A la puta! 1, 2, 3, 4, 5, 6, güey Utiliza un espacio más Que la metralleta El fusil de asalto, güey Ahora Vamos a ver cómo está de balas, güey ¿Qué? ¿Y por 19 balas? Nada más del coraje me las gasto a lo pendejo, güey Y recupero mi... Mis otras armitas No, vete a la mierda, güey Es una mamada, eso 16 balas por tanto espacio, güey Es una grosería en buena onda Me siento ofendido, güey Es una mamada, güey No mames, güey O sea, se supone que era un arma pesada, güey Yo pensé... Yo dije, bueno Va a traer como 100 balas en el pinche cargador, ¿no? ¡Qué madre! ¡16 balas, güey! Olvídate Los vendedores de los núcleos urbanos no solo te ofrecerán bla 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 Los dispositivos eléctricos con el nivel de seguridad superior a uno No se pueden piratear si no modificas el software Malik Contacta con Pritchard Dile que necesito todo lo que tengas sobre el edificio de la Taijon Medical Planos, mapas, todo Eso podría tardar un poco, Jensen Sí, bueno, pues tiene lo que tarde yo en encontrar esa lanzadera de la que hablaba Van Bruggen Y llegar al nivel industrial Cambio y corto Vamos a ver si estoy por el camino correcto, güey Disculpe, ¿sabe dónde estaba el que tiene por objetivo sanar nuestro mundo? Disculpe, señor ¿Sabe cómo se llega a la Taijon Medical? Disculpe, preciosa Vamos Vamos al Taijon Medical Dice El aumento del sistema de amortiguación de caída Icaro Está diseñado para que puedas caer desde cualquier altura sin hacerte mierda O sea, güey El aumento del sistema de amortiguación de la 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 Me repitieron la maldita leyenda, güey Recuerden darle like, señores Like, like, like Si les está gustando la serie, señores, recuerden darle like Si no les está gustando, recuerden darle like y compartirlo también Ya saben, señores, que si no les gusta esta serie Hay muchas más que les puedan gustar Ya saben que yo siempre traigo variedad Siempre traigo dos series al mismo tiempo Precisamente para que Si a alguien no le gusta una Pues por lo menos le ha de gustar la otra, ¿no? Ya sé a alguien a quien no le gusta ninguna de las dos Pues ya, ya Ahora sé que ya no puedo hacer más, güey Vamos a piratear este pedo Ya sabemos que nuestra meta, señores, es llegar a este globito verde Vamos por acá Más fácil Y rápido Venga Ya está, güey Ya la hice, ya la hice Acceso concedido Acceso concedido Acceso concedido Joder, tío Ayuda Por favor Necesito ayuda Por favor La reguladora Un cortocircuito Ha provocado una fuga de gas tóxico He intentado llegar al... Pero estoy atrapado aquí No he podido Basta de hacer de locutor ¿Qué necesitas? Hay una llave En la sala de al lado Tienes que cerrarla No, estás pendejo Muérete, cabrón Dice Ahora no puedo ayudarte Bastantes problemas tengo Ahora no puedo ayudarte Bastantes problemas tengo Por favor No me abandones No creo que pueda conseguirlo Pedo, cabrón Para que te metes en ese pedo, ¿no? Yo tengo cosas más importantes que hacer, güey Tengo un planeta que salvar Sí, reale a la puta llave, güey Ahí está el idiota, ¿no? No, no, no es aquí Es acá, ¿no? Vamos a abrir aquí, güey A ver qué hay adentro Nivel de seguridad 1 Hay que piratearlo Total, es fácil, güey Para acá Para acá ¡Rápido! 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 ¡A huevos! La puta Me estoy ahogando Verde Ahí está, verga Ya te cerré la válvula Mira que sin querer Queriendo lo terminé ayudando, güey De haber sabido Que era algo tan fácil Como simplemente Hacer un hack, güey Y cerrar una válvula Nunca me hubiera negado, güey Pero bueno Lo ayudé no es lo que cuenta No fue la intención Sino la acción ¿Tú a dónde te crees que vas, colega? Esto es una zona restringida Sobornar Vamos a darle Ah, mira que me he encontrado Unos créditos que me sobran ¿Te interesan? Puede que sí Pero si te pillan los sistemas de seguridad Esta transacción nunca ha tenido lugar Es decir, que te perseguiré ¿Entendido? Perfectamente Y yo te mataré si me persigues Perra Pero básicamente, güey Tengo que ir Con cuidadito Vamos a hack Quiera este pedo Para que lo miren Espera, te vamos a Primero revisar el panorama Hackeo aquí Hackeo acá 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 Y acá Muy bien ¿Qué no hay a hack Rápido, zapirrín? Oh, ya no la hice, güey No, tardó demasiado Esa, verga No, no, no A la, verga Dijiste que me ibas a dar chance, güey Acabo de entrar Ya me está matando Ese verga Ah, no mames Se viene la banda Malandera A ver, para piratear el sistema de seguridad Señores Voy a A intentar mejorar este pedo A ver, creo que es aquí, ¿no? No, no, no Este es el mapa, güey Es aquí Voy a mejorar Lo del hacker ¿Dónde está? Aumento Creo que es aquí, ¿no? Pirateo Capture Ajá Nivel 3 Sí, traigo dos praxis disponibles Vamos a comprar Nivel 3 Confirmar Y nivel 4 Muy bien Ahora sí Vamos a piratear este pedo, güey Para evitarme pedos con la mafia al rato Parece fácil A ver Por acá, güey Luego pirateamos aquí Y pirateamos aquí Acceso concedido Listo, señores Ya, ¿no? Inutilizar Muy bien Ya está hackeado ese pedo, güey Ahora sí Tengo paso libre Vamos a hackear otra vez esta madre Que me falló hace ratito Hackeamos directamente aquí, señores A ver Rápido, rápido, rápido Acceso con Huevos Botón Reposicionando, ¿qué? Ah, este pedo, miren No entiendo para qué sirve eso, güey Pero vámonos ya Periodicazo Imagínense que me pusiera yo a leer Todos los periódicos, güey ¡Ja, su madre! Ya mero voy a acabar hoy ¡Ja, ja, ja! Ya merito voy a acabar Esto fue lo que moví, ¿no? Al apretar ese botón Mi objetivo está para... ¡Ah, la puta! ¿Y aquí qué, güey? O sea Dice peligro, fall, no sé qué, verga ¿Con qué finalidad vine para acá, güey? No, estás pendejo, cabrón Ahí me aviento, me hago cagada, güey ¿Con qué finalidad vine para acá, güey? Díganme, por favor Quiero... Necesito una explicación lógica, güey ¿Saben qué? Voy a volver a apretar ese botón ¡Ah, la verga! ¡No mames! Esa puta madre se veía más... ¡Ah, la puta, güey! Estaba menos alto, güey ¿Qué pedo? De la noche a la mañana le subieron la altura ¿O qué, güey? Ni de la noche a la mañana, verga Nada más en lo que me metí a la alcantarilla No sé, güey Malditos ingenieros ¿Qué clase de brujería es esa, güey? ¡Ja, su madre! Ese pedo estaba más chico, güey Por eso fue que me aventé yo como si fuera mi casa, señores Porque yo... O sea, yo me di cuenta cuando subí Que esa madre estaba muy baja Estaba suficientemente baja Como para que yo cayera sin matarme, güey Sí, sufrir unos daños ahí Y romperme las piernas y todo, güey Pero no matarme, o sea, no mames ¡Ja, la verga! Desde aquí, güey No mames A ver Vamos a ver si ya mejoré lo de... Lo del hacker Todavía no lo he mejorado, güey A ver Vamos a mejorarlo entonces Ah Ok Hacker mejorado Ahora vamos a sobornar a este idiota ¿Tú a dónde te crees que vas, colega? Vamos a sobornarlo Mira que me ha encontrado O los créditos que me... Puede que... Sí, vámonos Sí, sí, ya sé, verga Ya, 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 sí Para evitarme pedos contigo en el futuro, compadre Lo siento Lo siento mucho Estoy con los informes...